Ahora todos van a tener que cambiar. ¿Cómo va a estar ese calendario de 2012 y qué tanto impacta a los partidos el que se adelante todo este proceso? Juan Carlos, esto siempre es un gran dilema. Cuando yo estaba trabajando en el Comité Nacional Demócrata, siempre lo que veíamos es que los estados siempre quieren estar al principio del calendario porque así ellos piensan que tienen más influencia sobre escoger el candidato de cualquier partido. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que eso rompe las reglas. Cada partido tiene reglas y por eso es que se dice que solamente hay ciertos estados que pueden ir al principio y luego los demás. Y el calendario supuestamente va desde enero hasta junio por el propósito de que los votantes de cualquier partido vean de verdad con tiempo quiénes son los candidatos, que los vean en los debates, que viajen a los estados y que les hablen directamente a los votantes sobre cuál es su posición en todos los asuntos que les importan los votantes. Cuando entonces el calendario se vuelve mucho más pequeño, todos los estados quieren ir al principio, la nominación entonces se termina en dos meses quizás. Y para mí, yo siempre he pensado que eso no favorece a los votantes, que son los que quieren y tienen que aprender más sobre quiénes son los candidatos y qué es lo que van a representar. Juan, en Iowa hace frío, en enero o en febrero, pero en enero hace más. Pero esto cambia no solo el calendario de los republicanos, también el de los demócratas. ¿Qué impacto puede tener sobre los candidatos que se están disputando la nominación el tener que acudir a tantos sitios con una margen tan estrecha? A mí me parece maravilloso. Estamos viendo nuevamente qué dinámica es el debate, qué dinámico es el proceso electoral de los republicanos. Tenemos tantos candidatos que Florida quiera ser el primer estado. Creo que nos conviene inclusive a los hispanos, porque ahí se volverá a presentar la importancia del voto hispano y de nuestros amigos y familiares migrantes. Yo creo que hemos presentado candidatos africanoamericanos, tenemos candidatos que son mujeres, tenemos gran debate entre los candidatos blancos. Yo creo que se ha vuelto muy, muy interesante para los votantes. Y la verdad, muy aburrido, el otro lado, lados demócratas, en el cual solamente hay Obama, Obama y Obama. No tienen que... Pero a ese punto, Juan Carlos, de verdad, al Partido Demócrata, porque ya sabemos quién es nuestro nominado, eso no nos va a afectar tanto como al Partido Republicano. También tiene que ver con el dinero que tiene cada partido al nivel estatal para poder entonces implementar estos cambios de las reglas. Y la otra cosa, si Florida sigue con este cambio, les van a quitar delegados, según las reglas, la mitad de los delegados, exactamente, ya no van a poder votar. Pero ellos ya habían cambiado su reglamento y ya los habían perdido, pero creo que saben el peso que tienen y por eso no les importa que les quiten. Porque al final yo creo que... Lo que pasó en 2008. Exacto, los pasó a nosotros. Ahora, quiero mostrarles algo que ya está circulando, es un comercial de la campaña, un anuncio televisivo de la campaña del Mitt Romney en contra del gobernador de Texas, Rick Perry. Miremos lo que dice. Y vemos al expresidente de México, Vicente Fox, cuando agradecía al gobernador Perry por permitir que los indocumentados ingresaran a las universidades en Texas. Es parte de un mensaje en el que el gobernador Perry le di... El gobernador Romney dice, hay que agradecerle a Perry por ayudar a los inmigrantes indocumentados. Juan, ¿cómo va a caer esta... la postura de Romney en el tema de inmigración con los hispanos si es que su candidatura toma solidez? ¿Y cómo va a caer que se esté usando la imagen del expresidente Fox? Mira, yo creo que Romney tiene ciertas debilidades con el Tea Party, con la base electoral. Y entonces, él sabe que él puede ganar votos del Tea Party porque él tiene principalmente a la elite. Rick Perry tiene exactamente lo opuesto. Rick Perry tiene a la base, inclusive, del Tea Party. Y como gobernador tiene buenos votos por haber creado muchos empleos en Texas, pero ha batallado un poquito en ganarse a la elite. Los dos, la verdad, son buenos candidatos para noviembre, el año que entra, en contra de Obama, porque los dos son más o menos candidatos de centro. Sí tienen sus debilidades de mostrarse, según los republicanos, demasiado de izquierda. Romney, por ejemplo, con el programa de salud que hizo en su estado, muy parecido al de Obama en la nación. Y Rick Perry favoreciendo a los migrantes. Pero yo creo que los dos son fuertes, porque los dos son bastante centristas. Pero, María, está que se habla. María, no te rías. No, me estoy riendo, Juan, porque, por favor, si tú me dices que Rick Perry se está postulando como un candidato centrista debido a todos los asuntos y lo que él ha hecho en Texas, es ridículo. ¿Cómo es ridículo? Claro, y lo hemos visto, y hay una razón por la cual los del Tea Party al principio estaban tan entusiasmados por el hecho de que se metiera Rick Perry a la conversación, a la candidatura. Y Rodney, que sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo, supuestamente él es un candidato centrista, pero lo que él ha hecho es, y Juan tiene razón, para poder uno ganar, y este es el problema del partido republicano, para poder uno ganar en la primaria, uno se tiene que demostrar lo más extremista, lo más derechista, para saber que el Tea Party te va a apoyar. Y el problema es que, y lo vimos en este anuncio, eso va a ser exactamente lo opuesto de lo que necesitan hacer para el voto latino. Bueno, ese anuncio y todo lo que ellos han hecho en los debates, que es más bien ignorar al voto latino, va a hacer que ese voto latino, los latinos se alejen lo más posible, lo más que sea posible a todos estos candidatos porque no saben hablarnos a nuestra comunidad. Vamos a ver otro, Juan, ya te doy la palabra, quiero que damos otro anuncio que está circulando en estados como Nevada, Colorado, en donde se considera que puede estar el voto decisivo entre los hispanos, pero este es de los demócratas. Los republicanos dicen no al Medicare. No a Financial Aid. No al apoyo a la clase media. Siempre dicen no, pero nunca dicen por qué no. Obama está luchando a nuestro lado. Si obtenemos el Congreso para pasar esta ley, la familia trabajadora típica... Juan, ¿los republicanos dicen no a todo, como aseguran quienes están en ese anuncio? ¿1,500 dólares? Mira, desgraciadamente nos encontramos que en el último debate la mayoría de los candidatos se fueron contra Perry, el cual fue el único candidato que puso de manera firme que inclusive las personas que se oponían a dar educación a los jóvenes indocumentados no tenían corazón. Tiene toda la razón, María, que ahorita es el momento de los republicanos de irse a la derecha para poder ganar los votos de la primaria y después hay que ganarla contra Obama. Yo creo que, ¿sabes qué? ¿Cuál es la gran pregunta que todos tenemos, especialmente los hispanos? ¿Para dónde se va a ir Obama? ¿Se va a ir al centro como lo hizo en algún momento Clinton? ¿O va a continuar estando tan a la izquierda que nos abandona a nosotros los hispanos y que no ha cumplido con aquellas promesas que nos dio cuando era candidato? ¿Viste que no te contesto? Que si los republicanos siempre dicen que no, porque mi amigo Juan sabe que la verdad es que este anuncio está completamente correcto. Los republicanos dicen que no y que no y que no y que no a todos los asuntos que no solamente nos importan a los latinos, sino a todos los de la clase media y de la clase trabajadora. Y eso es un hecho. Y un comentario, un comentario, espera un momentito Juan, a lo que dijiste tú en términos de Perry, el problema con Perry es que él puede decir que él apoyó el DREAM Act en Texas y por eso es que... Y yo participé con él en ese cambio, en esa ley. Y por eso es que los latinos lo van a apoyar a él. El problema es que él ha dicho ya muy claramente que él no apoya el DREAM Act a nivel federal, que es muy importante para todos los latinos, y que también él está buscando el apoyo y el endoso de quién? Del aguacil Joseph Arpaio de Arizona, que es el aguacil más anti-inmigrante y más hispano que hemos visto en Estados Unidos. Punto. Va a estar Juan interesante esta búsqueda del voto hispano. Te doy unos 20 segundos para cambiar para nuestro último tema. Gracias. Mira, María, los números al final del día es en realidad lo que cuenta. Ahí es donde está el punto. Si hoy día fueran las elecciones, nuestro querido presidente Obama perdería las elecciones contra un candidato republicano genérico. Todavía no sabemos cuál va a ser ese candidato. Tenemos dos candidatos muy, muy fuertes. Todavía falta que entre a lo mejor el gobernador Christie, que podría ser fuerte también, y hoy en las encuestas lo ponen empatado. Ese era el tema que iba a traer. Este es Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey, fue fiscal. No se ha lanzado, pero esta semana fue el objeto de titulares, de especulación. Juan, es una señal de que los candidatos que están aspirando a la nominación son tan flojos que tienen que buscar a alguien que viene de afuera. Todavía suena Sarah Palin y está Chris Christie. Juan, y en este caso, Chris Christie ha dicho que no 20 veces, lo dijo en el discurso, pero se sigue especulando. Tanto así que ya los editoriales que se dan hoy en Washington, este viernes, hablan de él no como candidato, sino hablan de su gordura y dicen que no puede ser candidato cuando él no se ha lanzado. Mira, yo creo que nuevamente llevamos ahorita un proceso electoral dentro de los republicanos muy, pero muy interesante, muy agresivo, positivamente. Tenemos a un candidato, Chris Christie, que la verdad es atractivo. Algunos dicen que no físicamente y aquí no vamos a hablar de eso, pero muy interesante en todos los aspectos. Ha sido un hombre que ha sido fuerte en cuanto a tener una disciplina fiscal y todos estamos ansiosos por saber si él se va a aventar. Sarah Palin es una mujer que ha sido fuerte como empujando los derechos de la mujer dentro del Partido Republicano. No sabemos si ella también le va a entrar al ruedo. Qué bueno que entren muchísimos y para que salga el mejor. Yo pienso que tú tienes toda la razón, Juan Carlos, cuando estudiaste esa pregunta. Gracias, Juan Carlos. Que sí, que sí, eso es indicación que los votantes de parte del Partido Republicano no están satisfechos. Claro que no lo están. Si lo estuvieran, entonces dirían, ok, ya tenemos nuestros candidatos, vamos a escoger entre los que tenemos. Y no le estarían casi rogando a Chris Christie o casi rogando a Paul Ryan o diciendo todavía, incluyendo a Sarah Palin. Y los demócratas y la Nación Americana están satisfechas con el candidato demócrata. Absolutamente estamos satisfechos con el presidente Obama, 100%, claro que sí. Y además, y a ese punto, a ese punto que dice Juan que ahora mismo el presidente Obama le pierde a un candidato genérico, eso siempre lo vemos, cuando el presidente Obama ni siquiera ha empezado su candidatura, su campaña. Pero ¿sabes lo que pasa cuando le ponemos un nombre a ese genérico? Ninguno le gana al presidente Obama hoy día. Ningún candidato de parte del Partido Republicano le puede ganar al presidente Obama hoy día. Por eso es que están persiguiendo a Chris Christie. Pues vamos a ver, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a nuestros colaboradores en Dallas, Juan Hernández, estratega republicano, María Cardona en nuestros estudios, estratega demócrata. Y Juan, quedamos pendientes para hablar sobre el papel que tuviste en ese cambio que se dio en Texas para que se permitiera que los jóvenes ingresaran a la educación, que tuvieran acceso a la educación superior de ese estado. Y nosotros nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, la segunda media hora de Directo USA.